El señor Morales tiene la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, como miembro informante de nuestro bloque, reafirmar lo que dijimos en la comisión. Nosotros vamos a votar en general a favor del proyecto, compartimos la iniciativa de crear la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Nosotros hemos presentado iniciativas años anteriores y venimos dando esta batalla desde hace varios años, especialmente desde la década del 90, en que se privatizaron los ferrocarriles y se destruyeron los ferrocarriles argentinos. Nosotros tenemos una iniciativa que es diferente, que crea la empresa, pero que creemos nosotros, es una ley mucho más integral, prevé algunos capítulos que creemos nosotros que marcan desde el punto de vista de la aprobación de una ley, el diseño de una política pública con participación de todas las fuerzas políticas. Que incluye, uno de estos capítulos incluye también la iniciativa que acaba de plantear el senador Bermejo, que tiene que ver con la industria, con la industria ferroviaria y otros aspectos centrales. La verdad que en el debate con el Ministro Randazzo, a quien le reconocemos que le pusieron una papa caliente en las manos en el año 2012, desde junio del 2012, y que ha habido una modificación en los últimos años en la política del actual gobierno, que desde el 2003 hasta el 2012 había mantenido profundizado la política de la década del 90. Y yo creo que lo que ha pasado desde el 2012 tiene que ver con el accidente de 11 que marcó un antes y un después. Yo creo que el accidente de 11, presidente, ha sido la bisagra que nos puso la realidad sobre la mesa a toda la sociedad argentina y a partir de allí ha habido una reacción del gobierno nacional en dirección a recuperar los ferrocarriles, el servicio en el área metropolitana, empezar a producir cumplimientos de los concesionarios que habían incumplido sistemáticamente todas sus obligaciones. Pero digo, hay un antes y un después. El mismo gobierno y el propio ministro Randazzo decía que cuando nosotros le planteamos la necesidad de establecer por ley un proyecto mucho más integral que marque una política pública, decía que no es la ley sino los gobiernos los que tienen que garantizar si es que se va a seguir con el plan de inversiones y si realmente vamos a tomar la decisión política de recuperar los ferrocarriles argentinos. Y yo creo que la mejor garantía es una ley que defina el esquema y que defina la estructura de la recuperación de los ferrocarriles argentinos. Porque no vaya a ser cosa que seguro va a haber un cambio de gobierno, puede ganar la oposición o puede ganar el oficialismo, yo más bien creo que va a ganar la oposición, vamos a ver cómo llegamos. Pero suponiendo que el oficialismo gobernara, no vaya a ser cosa que lo saquen a Randazzo y vuelva Schiavi. Porque convengamos que Schiavi, que ha estado muchos años al frente de la Secretaría de Transportes, es uno de los grandes responsables de haber profundizado justamente el modelo de la década del 90. Y para peor, porque inclusive los contratos que destrozaron los ferrocarriles en la década del 90 establecían obligaciones de pago de canon, por ejemplo, a los concesionarios. Que nunca pagaron, que nunca cumplieron. Y que en el proceso de renegociación del que a mí me tocó ser parte porque yo formé parte de la comisión que hacía el seguimiento de la UNIREN, la renegociación de contratos que venían con los concesionarios, en definitiva terminaba en una síntesis de asunción de responsabilidades para el Estado, de sacarles responsabilidades de aquellos contratos nefastos en la década del 90, así que en definitiva la renegociación mejoró el perfil de las concesionarias incumplidoras. Es decir, que ha habido una profundización de la política neoliberal de la década del 90 en perjuicio de la administración de ferrocarriles. Eso cambia con el accidente de ONCE, y eso cambia a partir de, comparto que ahora sí se ve una decisión política de la Presidenta y del Gobierno de invertir y de que el Estado asuma, no es cierto, toda la responsabilidad. Inclusive hubo un debate bastante interesante que se dio en diputados y acá en el Senado en oportunidad en el 2008 tratarse la ley 26.352 que es la de reordenamiento ferroviario. Aquella ley marcaba un poco el camino. De hecho, el Gobierno si quiere seguir avanzando en esta idea de recuperar desde el Estado el rol que ha perdido en la década del 90, no necesita una nueva ley. El marco de la ley de reordenamiento ferroviario que crea ya la empresa que se dedica a la infraestructura como sociedad del Estado y que crea a la operadora como sociedad del Estado, ya define un marco normativo. Nosotros votamos en contra por el tema fundamentalmente de la cuestión del control que después quiero analizar y que nuestra propuesta nosotros creemos que lo resuelve y bien. Pero nosotros acompañamos esa idea porque la idea que se tomaba es la idea de los ferrocarriles españoles. Ahora un poco como que el modelo se dice, el modelo francés. Entonces, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos modelos, el francés o el español, plantea que la infraestructura tiene que ser una inversión por parte del Estado. Así como se construyen caminos, hay que invertir en líneas férreas. En la medida en que en el modelo de entrega de los 90, eso era para los concesionarios, los concesionarios terminaron destruyendo las vías, cargaban lo que ellos querían para ellos, se cobraban ellos la tarifa, es decir, y el Estado ponía y ponía. Y no hemos dejado de poner. Seguido poniendo subsidios, hubo un festival de subsidios en la gestión Schiavi, no es cierto, para los amigos del poder. Ha habido una evasión de controles legales o públicos sobre el Estado y los concesionarios, estoy hablando del 2003 hasta el 2012. Una corrupción extendida a todo el sistema mediante subsidios, privilegiando estos negocios con los amigos del poder. En vez de recuperar la industria nacional, se optó por hacer negociado en la compra de material rodante usado y en pésimas condiciones a España y Portugal, es decir, venimos de comprarle, ahora hay la compra de material rodante a China, que es de última generación. Yo ayer le preguntaba el tema de los precios y la verdad que hemos hecho una comparación de los precios del material rodante que se ha comprado y no tenemos mayores objeciones. Pero venimos de comprarle material rodante usado a Portugal y a España, hay una demanda penal por esto, hay un informe de la Auditoría General de la Nación, están todos los coches arrumbados, es decir, de ahí venimos. Antes del 2012, ya ha habido un debate en el 2008 respecto del nuevo esquema que mantiene esta ley, crea obviamente Ferrocarriles Argentinos, Sociedad Anónima, Sociedad del Estado, que es importante para nosotros y por eso nosotros acompañamos, porque la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos reafirma esta idea de que el Estado reasume facultades. Pero convengamos que eso tiene que ver, reitero, con el accidente de 11 que termina desnudando toda la situación. Ha habido los mejores contratos, se han destinado a empresas amigas del poder, mientras que los talleres Tafi Viejo, Junín y los Hornos se han destinado a propaganda política, no es cierto, y a ocupar. Ayer informamos, 5.500 trabajadores tuvieron los talleres Tafi Viejo. Talleres Tafi Viejo construían los coches de toda la línea, especialmente del norte, de lo que es el Mitre y el Belgrano, pero los vagones de primera, vagones comedores, los vagones de segunda, es decir, había realmente un trabajo y nosotros realmente teníamos una industria ferroviaria que era creciente. No habíamos construido todavía trenes eléctricos, pero sí locomotoras a vapor, sí teníamos realmente una diésel, teníamos realmente una industria que venía creciente en los talleres de Córdoba, en Tafi Viejo, en Junín, que era también un taller importante. Llegamos así al 2002 con una serie de anuncios, acá venimos, ahora nosotros vemos que están con los pies sobre la tierra el gobierno, estamos hablando del tren a Rosario, 4 horas a Rosario, para recorrer 300 kilómetros, acá se habló del tren Bala, es decir, en el 2008 se pretendió construir el tren Bala, mientras los ciudadanos del área metropolitana viajaban, no es cierto, no sé, condenados en vagones, en trenes que estaban en malas condiciones y en situaciones de alta inseguridad que luego, no es cierto, el accidente de 11 termina concluyendo toda una etapa. Entonces, en buena hora que esto pase, se habían hecho anuncios, por ejemplo, en septiembre del 2003 ya hubo una inauguración por parte del propio Néstor Kirchner en los talleres de Tafi Viejo, sigue con 120 empleados. Entonces, fueron situaciones, hubo otra inauguración en octubre del 2008, no es cierto, donde estaba la actual Presidenta con Ricardo Jaime, inauguraron de nuevo Tafi Viejo. Me acuerdo que nosotros cuestionamos esa situación porque nosotros realmente veíamos que no había una decisión política, decisión política que tenía que ver con modificar el concepto de la matriz del transporte argentino, en el que el 94% del producto se transporta por camión. Nosotros tenemos costos de logística más caros que Brasil, más caros que nuestros socios del Mercosur, y entonces terminamos siendo, nuestra producción termina siendo más cara. Entonces, la inversión, ¿a qué hay que invertir en ferrocarriles? Hay que gastar plata, hay que gastar presupuesto en el ferrocarril, hay que construir líneas, hay que recuperar. Llegamos a tener, daba Pino ayer el informe de 50 y pico miles de kilómetros, no es cierto, en otra época bajamos después a 43.000 y después nos planchamos en 33.000 y después hemos llegado a 8.000 kilómetros. Brasil está en un plan quinquenal, construyendo 10.000 kilómetros, está invirtiendo 96.000 millones de reales, está construyendo más de 30.000 millones de dólares, están invirtiendo en el plan plurianual que tienen para recuperar el ferrocarril. ¿Para qué? Para transportar más carga, están en el 25%, el objetivo es transportar el 25% de la carga. Francia transporta casi la mitad del producto por tren. Norteamérica transporta el 40% de lo que produce por tren. Rusia transporta el 80% de lo que produce por tren. Son países obviamente que tienen una infraestructura logística mucho más barata y que cuando nosotros queremos competir en términos de costo, no podemos estar ni al lado. Lo mismo pasa con España. La mayoría de los países europeos del primer mundo tienen un desarrollo en la infraestructura ferroviaria fenomenal por la que transportan casi la mitad de lo que producen. Entonces son más baratos que nosotros. Entonces hay que tomar una decisión que tiene que ver con que inclusive desde el punto de vista de la seguridad vamos a bajar la tensión y vamos a bajar el colapso de las rutas argentinas. Estamos transportando todo por camión y todo es caro. Entonces nosotros vemos, le decíamos ayer al Ministro Randazzo, vemos que hay una toma de decisión por parte del gobierno, pero no podemos negar la historia de hace 3 años de lo que acá ha pasado. No quiero relatar todos los anuncios, Presidente, hay muchos inscriptos, hay muchos anotados, pero así llegamos hasta acá, hay informes de la auditoría que dan cuenta de la falta de inversión, el mismo accidente de 11, TVA le han regalado plata pero todos los años, Schiavi. Entonces por eso digo, tenemos que tener una ley porque de pronto te viene un Schiavi y caminamos para atrás y volvemos para atrás. Entonces la necesidad de tener un proyecto de ley que sea más denso, que sea más estructurado, como el que creo humildemente que presentamos nosotros, nosotros no sólo creamos Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima, Sociedad del Estado, nosotros creamos el Consejo Nacional de Planificación del Transporte Ferroviario, establecemos la participación de distintos ministerios de planificación, inversión pública, de economía y finanzas, de interior y transporte, de industria, y el Consejo Federal de Recuperación del Ferrocarril. Creamos un Consejo Federal donde también participan las provincias. Hay que definir un plan estratégico del transporte. Yo ayer se lo pregunté al Ministro, dio datos de inversiones, se están recuperando 3.000 kilómetros de vías, del crédito con China, le pregunté el tema de los durmientes, dijo que no teníamos capacidad, la razón que, porque decimos, ¿para qué importamos durmientes de cemento? No se exporta el cemento, es un bien que uno pierde plata cuando lo importa, perdón, cuando compra de otro país. Estamos pagando el 30% más por esos durmientes, estamos gastando 300 millones de dólares, 2 millones y medio de durmientes, que los podemos producir. El argumento del Ministro fue que no tenemos capacidad de producir y que estaríamos incrementando. Ok, porque reactivar el ferrocarril es reactivar la industria, además, del tema del transporte, de pasajeros y de carga. Es decir, genera sinergia desde el servicio a la producción y a la industria, es decir, y la ocupación de mano de obra, es ocupación de mano de obra intensiva. Y es realmente una apuesta porque no hay que medirlo, como decía, comparto el concepto que planteaba el Ministro ayer en términos de la ecuación económica, es social. Por eso se cerraron los ferrocarriles. El argumento de Menem era porque cuesta un millón de dólares, ahora veamos cuánto gastamos en Aerolíneas Argentina. Acá hay decisiones que hay que tomar que tienen que ver con inversión pública y el desarrollo de los ferrocarriles, no es cierto, tiene que ser vista en este sentido. Además de lo que planteaban, cuántos pueblos no terminaron, pasaron el ferrocarril, crecieron, dejó de pasar el ferrocarril y no es cierto, tenemos problemas hasta, no es cierto, de crecimiento, problemas demográficos que generó esta mala decisión política. Nosotros en nuestro proyecto, Presidente, además de crear estos dos consejos, el Consejo Federal para que participen las provincias y el Nacional, planteamos un capítulo del Plan Plurianual de Inversiones, planteamos un capítulo del transporte ferroviario de carga y hay un capítulo final que plantea la emergencia del área metropolitana, que ya está trabajando el gobierno en el área metropolitana, pero que las cosas que han hecho es poniendo plata, que había que invertir y correrlo a los concesionarios y sacarlo de 7 ramales, el Estado ha recuperado 5, va a tener que recuperar a todos, va a tener que recuperar a todos. Y es decisión política para que la gente viaje bien y viaje con seguridad. Si no, los concesionarios no han pagado ni el canon, como decíamos ayer, planteaban el ejemplo de Techint, estamos hablando de empresas, no que les falta plata, les sobra espalda, no pagaban ni el canon. Entonces, nosotros creemos que es mucho más estructurado el proyecto que necesitamos para reafirmar la presencia del Estado en términos de política pública. Creamos un fondo de reactivación del ferrocarril. El fondo este, 50% de recaudación de impuestos establecidos de impuestos al combustible, que estos serían 5.000 millones, el 30% de la suma que el Estado recauda por los derechos de exportación de soja, el monto anual de reducción de los subsidios del transporte, porque subsidios del transporte está yendo al transporte ferroviario, pero centralmente al transporte vial. Igual que el fondo de recaudación del impuesto al gasoil, el 90 y pico por ciento está yendo para el transporte vial, ahí decimos la mitad para el transporte vial y la mitad para el transporte ferroviario. Es decir, ir equilibrando las cuentas e ir poniendo. Del fondo que nosotros creemos, sin establecer partidas presupuestarias adicionales que están establecidas, acá hay una de 11.000 millones, 7.000 millones que le mandamos a la Sociedad Anónima de Recursos Humanos, es decir, estamos pagando hace años, ya más de una década, los sueldos de los empleados de todas las concesionarias las paga el Estado. Nosotros con este fondo, actualizando la información de este proyecto que hemos presentado hace varios años, es 50.000 millones de asignaciones específicas, sin contar crédito con China, eventualmente asignaciones del Tesoro, acá había una asignación, la que dije, que es de 11.000 millones para el presupuesto de 2015 de asignación del Tesoro, es decir, sin contar esas partidas de asignación específica, tendríamos 50.000 millones para definir un plan. Y si este año recuperamos 3.000 kilómetros, el año que viene vamos por 5.000 y a ver si podemos llegar a los 30.000 kilómetros y seguir avanzando, porque es fundamental la recuperación del ferrocarril. Eso es lo que plantea el fondo de reactivación. Está el capítulo del plan de reactivación de la industria ferroviaria nacional, como ha dicho el senador Bermejo. Acá nosotros tenemos medidas de cupo fiscal, un marco normativo para el desarrollo de la industria ferroviaria, la obligación para el Ejecutivo de crearlo, el financiamiento también a través del Ministerio de Industria, reasignación de subsidios, integración productiva regional, deducción impositiva a los privados que quieran construir talleres, pero también desde el punto de vista del Estado, la recuperación de Tafi Viejo, de Junín especialmente, entre otros talleres. Eximisión de impuestos, ampliación de financiamiento, incorporación de nuevas tecnologías. Es decir, nosotros creemos que todos estos capítulos que planteamos marcan una política, para que no nos venga un esquiavi. Porque ayer Randazzo decía, bueno, voten no a nosotros y vamos a seguir con la... Más o menos nos decía, voten por nosotros y seguimos con este alineamiento. Entonces, la garantía está en quién gana la elección, nos ha hecho campaña a nosotros ahí en la comisión. Pero nosotros creemos que no va a ser cosa. Por eso digo, después te cae un Jaime, te cae un Jaime, te cae un esquiavi y te tira para atrás todo. Entonces, por eso yo creo que... Porque además estamos de acuerdo todos. Acá no se puede decir que el peronismo no es los ferrocarriles argentinos y que el radicalismo no es los ferrocarriles argentinos. Tenemos una historia común que tiene que ver desde la estatización de los ferrocarriles argentinos por Juan Domingo Perón, que obviamente él no hubiera estado de acuerdo para nada con privatizarlos, ¿no es cierto? Pero digo, acá hay una cuestión transversal que tiene que ver con la política, con los partidos, con los grandes partidos nacionales, ¿no es cierto que tenemos las responsabilidades que tenemos en la historia de la República Argentina, pero que tenemos compromiso con la recuperación de los ferrocarriles. Entonces, creemos nosotros que esta era una gran oportunidad ¿para qué? Para tener un proyecto más estructurado que defina esta cuestión. También reestructuramos la DIF, la Administración de Infraestructura, también el tema de la operación, y el tema central que aborda nuestro proyecto, el tema del control. Lo sacamos del Ejecutivo a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, entre otras cuestiones, la responsabilidad funcionalmente, fundamentalmente, de las concesionarias y de la falta de control y la complicidad de algunos funcionarios, ha tenido que ver con que falló el sistema de control. Porque la Comisión Nacional de Regulación del Transporte dependía directamente de la autoridad del Poder Ejecutivo. ¿Pido una interrupción? Sí. Senadora Montero, por favor. Gracias, señora Morales. No, quiero hacer una mención simplemente, porque después no voy a pedir la palabra para ninguna intervención en particular. Lamento que no esté el senador Bermejo, porque ayer el ministro Randazzo dijo que iba a estar abierto a las propuestas, si mal no recuerdo, pero después se cerró la comisión y dijo pasamos a la firma. Y yo quiero recordar que cuando yo era diputada de la Nación, uno de los primeros proyectos que tratamos, el 28 del 2 del 2008, fue justamente la ley 26.352 que hoy estamos modificando. En ese momento, la principal objeción que hicimos, lo que yo particularmente hice, voy a adjuntar la versión taquigráfica para justamente avalar lo que está diciendo el senador Morales en este punto, fue la necesidad de independizar el organismo de control del Poder Ejecutivo. Bueno, después de esto, ¿cuánto pasó? ¿Cuántos accidentes? Es decir, ¿cuánta falta de la presencia de un organismo de control? Que también tuviera que ver con las necesidades de los usuarios. Que eso también lo plantea nuestro proyecto, como bien lo ha dicho el senador Morales. Es decir, nosotros recuperamos el espíritu del artículo 42 de la Constitución con los derechos y las garantías que les tenemos que dar a los usuarios de servicios públicos. Entonces, yo recuerdo que en aquel momento dije, desde este punto de vista, nadie puede dejar de coincidir con la importancia que tienen los ferrocarriles, pero como representante del pueblo, en la Nación tampoco podemos desconocer los reclamos de los usuarios. Digo esto por dos razones. En primer lugar, porque se han hecho explícitos a través de medios de acción directa que han desembocado en heridos, en situaciones lamentables y hasta muertes que todos hemos sufrido y que han sido reflejadas por la prensa local como la internacional. Esto era en el 2008. Después del 2012 vino la tragedia de ONCE y así sucesivamente. Entonces, nosotros proponemos una visión integral, como está planteando el senador Morales, proponemos volver a rever estos organismos a las modificaciones que son de fondo, que además prevén fondos para poder cumplir los objetivos. Y la verdad que la respuesta de ayer del ministro Randazzo fue decir que no había ley, digamos, que pudiera resolver el problema si no había decisión política. O sea, yo entiendo que tiene que haber una decisión política, pero las leyes son imperio. Las leyes nos someten a todos a un cumplimiento y fundamentalmente a los funcionarios públicos, que es el caso particular de lo que pasó en este proyecto de ley tratado en el 2008 y que ahora tampoco se quiere rever. Entonces, yo quiero dejar esto, constancia de esto, porque son proyectos, talas proyectos que nosotros tenemos vocación y voluntad de acompañar, porque estamos coincidiendo con el espíritu, pero que lamentablemente no podemos tener injerencias en las modificaciones para hacer leyes superadoras que actúen realmente como imperio para que todos los funcionarios se tengan que avenir a su cumplimiento. Bueno, esto lo vuelvo a rescatar hoy, en el 2014. Queremos que se modifique, por lo menos, el organismo de control. Nosotros, lamentablemente, si no, tenemos que ir con un dictamen de minoría, pero dejamos constancia, porque después dice a la oposición no se le cae una idea, bueno, todo este tipo de cosas que son comentarios que siempre se hacen. Bueno, le agradezco al senador Morales por darme la posibilidad de intervención. Gracias, señora Montero. Senador Morales. Sí, termino, presidente, desarrollando el tema del control. Nosotros lo que estamos haciendo es a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte no dejarla dependiendo del Poder Ejecutivo, porque acá lo que no se entiende es que el lente regulador no es para controlar a los privados, nada más, más aún cuando el Estado toma la decisión de avanzar y de estatizar. es controlar también al Estado, al gobierno, porque el ente regulador de control del transporte es para tutelar los derechos del usuario, los entes reguladores están creados para eso, por eso los concursos para la designación de sus autoridades que no se produce, por eso la autarquía financiera, por eso la independencia. Nosotros lo ponemos, ¿no es cierto?, dependiendo del Congreso de la Nación, con un esquema también de participación del Poder Ejecutivo, el Congreso, pero también de los usuarios. La incorporación en la Cámara de Diputados de los usuarios en el directorio estuvo bien, esa es la línea. Ahora, en materia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es justamente el órgano de control, que no funcionó, están todas las multas paradas, más allá de que el personal de la estructura, de la burocracia, la CNRT hacía las cosas bien, se paraban en la política. Entonces, no puede, tiene que haber una independencia de criterio en el manejo del control. Y ese es un tema clave, porque entre otras cosas que fallaron, que produjeron en el accidente 11, fue el tema del control, la falta de inversiones, los negocios, la complicidad de los funcionarios que yo mencioné con los concesionarios, toda una cuestión, puntualmente con TBA y con otras empresas, pero TBA, pero falló el tema del control. Así que nosotros tenemos, realmente, creemos acá que hay un capítulo que hemos incorporado con modificaciones y con estos cambios estructurales en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Como dijimos, también planteamos algunas disposiciones complementarias y la emergencia en el área metropolitana. Y también hay que revisar algunas cuestiones de tarifa. La verdad, a mí como Eugenio Presidente, discúlpeme la expresión, pero me jode que acá en la capital paguen menos, todos. Todos pagan menos. La lua, el agua, todo está subsidiado. Allá nosotros pagamos. Este año ha habido un aumento del 32% del agua. Y acá AISA tiene subsidios, no recuerdo bien, debe estar cerca de los 10.000 millones. Subsidio para AISA, la empresa de agua del área metropolitana. ¿Y nosotros quiénes somos? Del interior. Que resulta que hay que ponerse todos los años aumento, la luz, no es cierto, el agua, transporte, las tarifas de transporte que tenemos, no tenemos tren, acá sí tienen tren, pagan un peso con 50, pagan 2 pesos, 2 con 50, nosotros 4, 5 pesos el colectivo. También ese tema tiene que parar un poco, distribuyamos mejor los subsidios, no es cierto, y garanticemosle una situación, es decir, que la gente en la medida, ¿por qué un porteño no va a pagar lo que paga un jujeño o un, qué sé yo, un tucumano? ¿Por qué no tienen que pagar los señores acá, no es cierto, lo que pagamos nosotros en el interior? Y para un servicio que esté mejor. Yo creo que también hay que revisar esa cuestión de una distribución inequitativa que en definitiva, yo creo que muchas, el sistema de transporte es alta, por ejemplo, pone plata el gobierno de la provincia, es alta. Ahí tienen el boleto más barato, tienen todo un sistema donde se tuvo que meter el gobierno provincial con los gobiernos municipales y han tenido que armar y asociarse y pone plata el gobierno de la provincia. Nosotros tenemos el boleto estudiantil gratuito en la capital, en San Salvador, ponemos la plata desde la municipalidad, 43.000 chicos viajan gratis, primaria, secundaria, terciaria, viajan todos, peronistas, radicales, tupaqueros, no le preguntamos a nadie, es un derecho universal. Ahora, son esfuerzos que tenemos que hacer en todas las provincias porque no hay equidad en él, no hay una justa distribución de los subsidios para todo el país. Presidente, nosotros estamos de acuerdo, a mí la verdad que cuando llego a la Quiaca, que ya hemos cerrado el ramal, hemos hecho, me acuerdo con la Juventud Radical hicimos el último viaje en tren, arreglamos con la Unión Ferroviaria y antes que lo cierren hicimos el último, hicimos un acto en cada una de las estaciones para que no lo cierren y salía todo el pueblo a oponerse al cierre del ferrocarril. Llegaba hasta la Quiaca que ya está cerrado el ferrocarril, pasás a Villazón, te subí un tren como la gente en Bolivia porque Evo sostuvo los ferrocarriles y podés llegar en tren hasta La Paz, en buenos trenes. Entonces, la verdad, creo que marca la necesidad de tomar una decisión política. Nosotros creemos que después del accidente 11 ha habido una conciencia generalizada, creo que el gobierno ahora nosotros somos muy críticos de la gestión del gobierno nacional pero creemos que en materia ferroviaria hay una asunción de la importancia que tiene en la recuperación del ferrocarril. Por eso, acompañamos, creemos que se queda en medio camino pero la creación del ferrocarril argentino social del Estado va en esta línea, reafirma la asunción del Estado de la responsabilidad que había delegado y creemos que es el camino. Nosotros, de todos modos, hemos quedado con el Ministro en hacerle llegar nuestras... porque va a haber una reglamentación sobre el tema de la CNRT que a nosotros nos interesa darle una vuelta de rosca, queremos que ahí haya un cambio, le vamos a hacer llegar nuestra iniciativa para que la separemos y hagamos realmente un ente como la gente que lo cuide al usuario y que le reclame al sector público, al gobierno y que también le reclame al sector privado en aquellas concesiones menores van a ser de operación de algunas líneas que ahora va a estar abierto, no es que a mí me toca tal línea sino que todos van a poder operar las líneas fundamentalmente el Estado. Este es el concepto, nosotros lo acompañamos por eso vamos a votar en general a favor y en particular vamos a sostener nuestro dictamen de minoría. Gracias. Gracias, senador Morales. Senadora Negra de Alonso tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley por convicción, por principios y por testimonio. Como peronistas no podemos dejar de acompañar un proyecto que tiene como objetivo la reestatización de los ferrocarriles, el control del sistema ferroviario, su ampliación, interconexión, o sea, su federalización y descentralización y descentralización que implicaba el modelo, el viejo modelo agroexportador, pero, lógicamente, que lo hacemos con prevenciones y que no podemos obviar determinadas preguntas que se hicieron en la comisión por parte de nuestros colegas y que no tuvieron respuesta, lo dijo recién el senador Morales, se dijo, miremos para el futuro y no miremos para atrás, pero en realidad nos preguntamos por qué recién ahora, después de más de una década de gobierno, nos preguntamos por qué dejamos que pasara lo que pasó con Mariano Ferreira, nos preguntamos por qué dejamos los negociados de Pedraza que pasaran y que se hicieran como se hicieron, nos preguntamos por qué dejamos en encargo a Jaime, por qué lo tuvimos a Jaime y la verdad que por eso dije que como peronistas nos honramos en acompañar este proyecto porque además a través del testimonio que supo recoger Osvaldo Getino y hoy el senador Solana cuando el general Perón contaba la forma en que Miranda había logrado adquirir a los ingleses los ferrocarriles y de esa forma el desarrollo y la interconexión a lo largo y a lo ancho del país el crecimiento de la red el crecimiento de los pueblos el crecimiento de las economías regionales etcétera entonces desde ese punto de vista no podemos dejar de acompañar pero también no podemos dejar de decir que frente a estos cuadros y a esta historia también vivimos la historia de Jaime la historia de Pedraza presentando como que fuera gestión estatal a una pseudo privatización diciendo que eran gestiones estatales cuando en realidad eran gestiones privatizadas que lo único que hacían era como lo explicó el senador Morales recibir los subsidios y no cumplir con las concesiones en la forma que se había dicho y dije también como que íbamos a acompañar por testimonio porque en realidad al grupo político al que pertenezco ha dado testimonio de su voluntad política de avanzar en este sentido allá por el año 2003 hacíamos la campaña a presidente de la nación y nosotros lo acompañábamos al que es hoy senador por San Luis Adolfo Rodríguez no era una campaña de marketing no era una campaña con slogan no era una campaña vistiéndonos todos de un mismo color pero si fue una campaña donde presentamos al pueblo argentino las 100 primeras medidas que se iban a tomar en los 100 primeros días de gobierno y en ese programa que fue realizado después de recorrer a lo largo y a lo ancho la Argentina y de recibir los aportes de todas las regiones y del trabajo de nuestros técnicos de nuestros académicos etcétera de toda la pertenencia al grupo surgen estas medidas y en el punto 44 se aborda expresamente la política ferroviaria desgajándola en los distintos ítems y pasos que teníamos que dar estos 12 años presidente nos han demostrado que en el año 2003 estábamos en la verdad y han pasado 12 años para que recién se adelante en algo de aquello que nosotros decíamos que era imprescindible realizarlo en el año 2003 y proponíamos como punto número 44 y permiso voy a leer crear una nueva empresa nacional de ferrocarriles para recuperar para la Argentina la decisión estratégica sobre sus sistemas de transporte número 45 o sea de las 100 medidas la medida 45 designar a la ciudad de Rosario como la central nacional de vinculación de los ramales ferroviarios argentinos quedando esta ciudad como el centro ferroviario y de vinculación con los países del Mercosur la medida número 46 que el día 20 de junio del año 2003 al mediodía y frente al monumento de la bandera en la ciudad de Rosario se firmará el decreto de llamado a licitación pública para la construcción de la red ferroviaria para trenes de alta velocidad de los siguientes ramales Rosario-Buenos Aires Rosario-Córdoba Rosario-Tucumán 47 el día 1 de julio del 2003 a las 18 horas en la ciudad de Palmira provincia de Mendoza se firmará el decreto de convocatoria a licitación pública para la modernización de los ferrocarriles de pasajeros y carga y la puesta en mancha del plan ferroviario la número 48 el día 20 de julio del 2003 en la ciudad de Mar del Plata se firmará el llamado a licitación pública del tren de alta velocidad Buenos Aires Mar del Plata la número 49 revisar los contratos realizados entre el Estado Nacional y las empresas concesionarias del servicio ferroviario sin afectar derechos legítimamente adquiridos la número 50 poner en consideración el plan ferroviario para el Mercosur en la primera reunión cumbre de presidentes que podrá ser convocada por el presidente de la Nación Argentina e iniciar las obras más importantes en los sitios que cada país designe como centros de vinculación la 51 invitar a las provincias argentinas y a las municipalidades adherir al plan ferroviario comprometiendo sus respectivos presupuestos a coadyuvar con sus propios ramales locales y regionales cuando ayer escuchamos al ministro Randazzo considerando y en sus enunciados él habló lo que denominó el plan de acción futura sus enunciados coincidieron con estas medidas él habló de control de gestión ferroviaria a través de una empresa estatal habló de articular la red federal de modernizar la red y de integrar una política ferroviaria de integración con los países vecinos ahora sí presidente pero no habló ni abordó la revisión de los contratos de concesiones vigentes en realidad los contratos de concesiones vigentes son hoy una copia espuria de los contratos que estaban vigentes allá por el año 2003 consecuentemente eso es imprescindible que se tenga que incorporar al temario y al temario que se va a abordar en este plan ferroviario verdaderamente debemos volver a la gestión directa del estado sobre los ferrocarriles esto es lo que nos enseñaba el general Perón y esto es lo que se hizo lo que él hizo y que nos hizo enorgullecer con semejante decisión de tal robustez no tiene sentido subsidiar a las concesionarias quien a través de sofisticados razonamientos realizan explicaciones de por qué no han podido cumplir con el plan de inversiones a pesar de que los dineros públicos son recibidos por ellos la ética a la que se ha referido el ministro del interior ayer cuando hablaba es también en base a la ética imprescindible revisar estos estos vínculos contractuales entonces señor presidente como dice como dijo el ministro en realidad una ley no puede modificar la realidad sino que la van causando lo que nosotros decimos que somos conscientes del instrumento legal que el instrumento legal tiene sus limitaciones pero también somos conscientes que la voluntad política de un parlamento debe ser volcada en la acción real y efectiva de un ejecutivo consecuentemente nosotros votamos este proyecto y acompañamos este proyecto en base a esta filosofía pero dejando absolutamente claro presidente que nosotros vamos a ejercer y condicionar a la verdadera al verdadero afianzamiento de los siguientes puntos que la gestión sea estatal y directa que haya articulación federal de la red y una verdadera descentralización de la red una verdadera modernización una articulación con el MERCOSUR y con las otras organizaciones regionales el incremento de las cargas y la reducción de los fletes y la optimización del servicio de pasajeros como también el control federal federal de la gestión que ayer fue también esto discutido en el marco de la comisión donde las provincias no tienen intervención en el ente de control debemos garantizar además la pluralidad en la representación gremial y la pluralidad en la representación de los consumidores pertenezco a la provincia de San Luis la provincia de San Luis en el año 2010 fue la primera en la Argentina que después de 40 años adquirió una locomotora cero kilómetro que fue importada que fue adaptada en Rosario se llama La Puntana y que a través de vagones que además se fabrican en San Luis y que ha comprado la provincia de San Luis saca su producción local y regional hacia los puertos de Rosario y de Buenos Aires haciendo además una inversión de cerca de 5 millones de dólares arreglando la red vial para que pudiera esta locomotora recoger la producción y llevarla a los puertos de destino o engarzar con el ferrocarril San Martín que es el que pasa por allí ayer en principio el ministro no nos mencionó no estábamos entre las provincias después bueno una persona que se le acercó un funcionario le dijo que sí que a partir él mencionó que estaba únicamente Rufino a Justo Dará en realidad Justo Dará es la entrada a las provincias de Cuyo a 10 kilómetros del límite de San Luis con Córdoba pero después dijeron que estaba previsto una mejora de la red vial desde Justo Dará hasta Mendoza ah ferroviaria sí gracias senador Rosa por la aclaración efectivamente de la red ferroviaria consecuentemente señor presidente como dije al principio por convicción porque nosotros somos peronistas y nuestra filosofía es peronista por principios pero también por un verdadero testimonio que hemos dado dentro de los cuadros políticos que proyectan y que trabajan en esta República Argentina vamos a acompañar esta ley y hacemos votos para que no sea un nuevo fracaso de políticas argentinas sino que a pesar ya frente a la conclusión de un gobierno y además a pesar del tiempo que ha transcurrido que no lo han hecho antes por lo menos esperemos que este no sea un nuevo fracaso sino que realmente sea una ley que permita poner en pie no únicamente los ferrocarriles sino también las miles y miles de familias ferroviarias que están con mucha expectativa esperando la resurrección del ferrocarril gracias presidente muchas gracias senadora Negri senadora Olarda tiene la palabra gracias señor presidente bueno para nosotros la palabra tren es sinónimo de soberanía nacional y así lo entendemos desde hace muchos años que venimos peleando por la recuperación de todas las redes ferroviarias que perdimos en la provincia de Río Negro luego de aquella por favor compañero está la senadora en el uso de la palabra bueno lo perdonamos decía decía que todas las redes ferroviarias que se llevó la década del 90 puestas como sucedió en todo el país que es la red norte el ramal norte de la provincia de Río Negro la trochita emblemática también en la región sur el llamado tren del dique que era ese tren que partía de Chipoleti y que estaba encargado de llevar materiales y trabajadores para la construcción del dique de Ballester y esta recuperación de estas redes ferroviarias por supuesto merece que quizá ahora con esta esperanza que se nos está dando que en el mes de julio comenzaría por lo menos un primer tramo a funcionar a correr sobre las vías de Río Negro y Neuquén el llamado enlace rápido de las dos ciudades Chipoleti y Neuquén con una posibilidad de ampliar el recorrido a corto plazo a General Roca y recuperar en un tramo en un lapso mayor de tiempo el recorrido total que es de Plaza Constitución hasta Zapala como punta de riel por eso hemos constituido una comisión especial que conforman tres senadores de las provincias de Buenos Aires Río Negro y Neuquén y creemos que como decía recién este es un trabajo que demanda o destacar demanda que se destaque el trabajo de las organizaciones sociales que vienen peleando desde hace muchísimos años como la como la organización o asociación ProTren del Valle Zapala en Acción movimiento los Despertemos los Durmientes que es un movimiento de jóvenes Río Negrinos por la recuperación del tren y tantas otras y destacar también el trabajo de los gremios que están aquí presentes muchos de ellos la Unión Ferroviaria también el gremio de la Fraternidad que han trabajado muchísimo para la recuperación de estas redes Yo también quiero manifestar que cuando se habla de la reestatización creo que estamos entrando en un en un concepto falso porque en realidad los trenes son del Estado las redes ferroviarias son del Estado perdón quizá esta privatización en cuanto al gerenciamiento este régimen de concesiones es lo que nosotros cuestionamos por eso no nos basta con la declaración de orden público del sistema ferroviario nosotros creemos que debe ser un servicio público y realmente debe estar a cargo del Estado con gerenciamiento directo queremos una verdadera estatización de los ferrocarriles en cuanto al gerenciamiento tanto de los trenes de pasajeros como de carga a cargo del Estado no queremos que se dejen sin efecto las concesiones para después volver a concesionar y profundizar un sistema privatista que nos ha hecho demasiado daño me parece también señor presidente que alguien se tiene que hacer cargo de lo que pasó durante todos estos años desde la década del 90 hasta acá esa frase tremenda ramal que para ramal que cierra destruyó pueblos completos en mi provincia hay pueblos que sufrieron sufrieron el impacto negativo tremendo del cierre del pasajeros como ellos les dicen ¿no? el pasajero Chimpay Belisle Darwin si ustedes recorren toda esa zona del valle medio de Río Negro son pueblos que antes eran pujantes y ahora queda muy poca gente y eso que siguen peleando y quedan los viejos ferroviarios los que la siguen peleando los que tienen los recuerdos de lo que fue esa época de esplendor del tren por eso yo quiero reivindicar a todas esas organizaciones a los museos que lo han conformado los propios ciudadanos y que han mantenido vivo en la memoria el recuerdo del tren voy a hacer hincapié en este servicio el Estrella del Valle o llamado Zapalero que salía de Plaza Constitución como decíamos llegaba hasta Zapala recorría 1380 kilómetros en 26 horas con 16 coches y partía del andén 14 a las 12 horas y lo hacía tres veces por semana y transportaba 600 pasajeros llegaba a la estación Limay que es la estación Chipoleti así comenzó en el año 1902 y a Zapala llegó en el año 1910 en ese momento se cruzaba en Balsa el río en 1910 parte a este tramo que decíamos hasta Barra del Medio para la construcción del dique Ballester cuando se estatiza con el gobierno del general Perón pasa a llamarse Ferrocarril Nacional General Roca pero popularmente lo seguimos llamando el Zapalero Fermín Oreja es un historiador era un historiador que lamentablemente falleció de la provincia de Río Negro y él decía que esa rama ese tren ese sistema ferroviario que atravesaba el norte de la provincia de Río Negro y luego la construcción del dique Ballester 15 años después fueron las obras más importantes de los últimos 100 años en la región de Río Negro y Neuquén ¿por qué? ¿por qué peleamos por el tren desde hace tanto tiempo? los locos del tren como nos dicen a nosotros porque el tren es un medio de comunicación más seguro más ecológico porque es menos contaminante porque en nuestra provincia que es como una especie de ciudad lineal allí pueden transportarse los que tienen que hacer tratamiento médico los estudiantes los trabajadores es más barato pero lo más importante señor presidente es que evitaría la gran cantidad de accidentes y de muertes y de personas que quedan incapacitadas por accidentes en esas rutas tremendas congestionadas de la región como es la ruta 22 por ejemplo y la ruta que va a la ciudad de Cinco Saltos o sea que si esta decisión política la hubiéramos tenido mucho tiempo antes quizá no hubiéramos perdido tantas vidas en las rutas de la región de Río Negro y Neuquén también señor presidente quiero recordar a cinco ferroviarios de nuestra localidad de Río Colorado que fueron declarados ciudadanos ilustres de la provincia de Río Negro y quiero contar brevemente la historia de uno de ellos porque la verdad que a mí me emocionó cuando la conocí y quiero compartirlas con ustedes se trata de don Miguel Ángel Roca que era el jefe de estación el viejo jefe de estación de una comunidad muy pequeña que se llama Pichimahuida cerquita de Río Colorado y este señor cuando cerró cuando privatizaron ferrocarriles argentinos decidió quedarse en la estación decidió quedarse en la estación y preservar todos sus inmuebles y elementos y bueno y todo lo que hoy tiene esa estación hoy con solo apretar un botón parecería que todo vuelve a la normalidad y pasaron 20 años y él se dedicaba todos los días a abrir la estación como si el tren parara y el tren no paró porque es tren de carga 20 años sin parar el tren pero 20 años don Roca abría la estación y escribía en el pizarrón a qué hora llegaba el tren y esos ferroviarios de Río Colorado donde yo empecé esta lucha por la recuperación de los trenes me dijeron en ese momento legisladora nosotros no nos pensamos morir hasta ver volver el tren murió hace una semana lástima no escuchó que por ahí en estos próximos días vamos a tener por lo menos un tramito Chipolete y Neuquén comenzando a digamos con un tren corriendo por las vías de nuestra zona también nuestro tren patagónico que fue un tren que defendió la provincia de Río Negro de las garras del neoliberalismo porque en ese momento la provincia se hizo cargo de ese ramal que iba desde Viedma a San Carlos de Bariloche y atravesaba toda la región sur los pueblos más pobres de la provincia y la provincia de Río Negro valientemente decidió hacerse cargo y también hay que decir que hay una gran injusticia y ojalá esto se repare porque los subsidios de la nación no van a empresas públicas que mantuvieron en pie los ferrocarriles sino que solamente iban destinados a empresas privadas o sea se daba una situación absolutamente injusta y paradójica por eso yo pido subsidios del gobierno nacional para nuestra empresa Tren Patagónico ex-Cefepa que tuvo la grandeza de mantener en los años 90 nuestro tren de pasajeros ahora ¿cuál fue el rol del gobierno nacional durante estos últimos 10 años? tenemos que decir que fue absolutamente complaciente con las empresas de capital privado porque no hubo sanciones porque se renovaron a empresas que son incumplidoras porque como decía recién los subsidios solamente a las empresas privadas y no a las empresas públicas porque el Estado realizó compras de material obsoleto porque la verificación de los índices de calidad que en ese momento se hacían desaparecieron o sea hubo mucha mucha desidia durante estos años pero a mí me parece y estoy convencida también que hay muchas críticas quizá para hacerle este proyecto pero cuando hablamos de reactivación de nuestros trenes de nuestras vías férreas como dije al principio hablamos de soberanía nacional y hablamos de devolverle la vida a los pueblos del interior por eso mi voto va a ser positivo en general porque vengo peleando mucho por los trenes sería algo incoherente que hoy vote en contra de un proyecto como este a pesar de todas las falencias que podemos detectarle y también bueno en la votación en particular yo ya adelanto que vamos a oponernos a los siguientes artículos el 1 3 7 y 15 gracias señor presidente gracias